Uno está solo y espera Otro cree a su manera Otro ciego en su locura Y otro que no vive, dura La ciudad los ama y que Uno quedó en el 40 Otro no, ya está de vuelta Otro que las sabe ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Espero que placer enorme reencontrarnos como siempre En Buenos Aires hoy Ustedes saben que a mí me pone muy pero muy bien Ya cuando partimos Del mes de septiembre Porque va cambiando un poco el clima Qué linda semana tuvimos Qué lindo fin de... Hubo así en el medio intercalado Algún día que refrescó un poco Pero ya comenzó a meterle pata El buen tiempo y el buen clima Y cuando digo esto me pone muy pero muy bien Porque llegó mi época viejo Después de bancarnos el otoño, el invierno Cuando arranca la primavera Y vamos camino al verano Es cuando definitivamente A uno lo pone muy pero muy contento Bueno y ¿Cómo estamos? Ya estamos cerquita del día de la primavera Yo quiero agradecer en el comienzo de Buenos Aires hoy Este programa es el número 1181 Y quiero agradecer especialmente a quien A los dueños de casa Eduardo Terrici A todo su equipo Aquí en EV Producciones Y por supuesto a Fernando Cáceres ¿Cómo estás? Buen día, buenas tardes Gracias por estar también Y Alejandro Patterson Como hacemos siempre Como todas las semanas Porque hay una realidad Ellos tiran, empujan de todos lados Para que esto salga bien Miran todos los detalles Y después cuando llega a Somos AMBA A ustedes que están allí En el control central Toman este programa Lo revisan Y el audio, la imagen Comienza a distribuirse Por toda la plataforma De Telecom Argentina A lo largo de todo Somos Y hacemos todo el Gran Buenos Aires Todo el AMBA Zona Oeste Zona Norte Zona Sur Cava La Plata Mercedes Bueno En todos los hogares Allí llega Buenos Aires Como siempre Como todos los viernes Y digo como todos los viernes Porque nos anticipamos A lo que es el fin de semana Si es algo que nos pone muy bien En estar en la grilla De Somos AMBA Es porque el viernes Ya comenzamos a palpitar un poco El fin de ¿No? Ya nos relajamos un poco Y nos ponemos bien Señoras y señores Me vi a Eduardo con una cara Y me dice el chismarse Vamos que no llegamos Con la cantidad de invitados Que tenemos Tenemos mucho material Así que Vamos con la presentación Con unas imágenes hermosas Vamos con los títulos Con los auspicios También Con tanta gente Que nos acompaña Y agradecemos Y nos vamos acercando De a poquito A octubre Que cumplimos 25 años de vida En el aire Anote 25 años No muchos programas De televisión Cumple tanta cantidad De años Como lo ha hecho Buenos Aires hoy En todo este tiempo Nada Arrancamos Vamos con todo Antes de perder más tiempo Vamos entonces Con la presentación La apertura Y los auspicios Si Eduardo Clarice Dice que Buenos Aires hoy Comienza así De esta manera Vamos Auspician A Buenos Aires Hoy Gobierno de la Provincia De Buenos Aires Cámara de Diputados De la Provincia De Buenos Aires Municipalidad de Luján Municipalidad de General Rodríguez Municipalidad de José Cepaz Municipalidad de Merlo Municipalidad de Urlingan Municipalidad de Morón Municipalidad de Ituzangó Municipalidad de La Matanza Municipalidad de 3 de Febrero Municipalidad de San Martín Municipalidad de Vicente López Municipalidad de San Fernando Municipalidad de San Isidro Municipalidad de Tigre Municipalidad de Escobar Municipalidad de Lanús Naturgy Idenor Metrogas Es un mensaje De Transportadora Gas del Sur LNG Olivieri Inmobiliaria Osvaldo Girges Embotilladora Blanco Soda Cimes Estudio Contable De La OS Optica Pupilen Natatorio Kroll Estacionamiento Ramos Mejía Calvin Tour Club Atlético Estudiantil Porteño Club 77 Anananais Tasti Helados Sindicato de Camilleros de 3 de Febrero Zoesjipe Zona Oeste Ceoca Zona Oeste Juan Morón Juan Matanza Utedic Zona Oeste GC Data Computación y Servicio Técnico Sindicato Municipal de 3 de Febrero Bueno y que le pareció vamos a ponernos las pilas abrimos un poco ahí juego con la cámara grande así entramos con plano general como están ustedes bueno hicimos la presentación hicimos la apertura hicimos los auspicios allí meterle pata porque tenemos muchos invitados no queremos perder mucho tiempo después haremos un breve resumen de como estamos viendo todo con el atentado a Cristina Fernández por el lado donde seguimos en todos los canales de televisión y noticias viendo a ver por dónde hasta dónde se llega con este tipo de bandas que parecen ultra nazis pero bueno ahí están las cosas también con la llegada de Sergio Massa de los Estados Unidos con respecto al mundo y al sector económico donde parece que de a poquito a poquito comienza a estabilizarse todos los los ítems del mundo de la economía lo que siempre estamos pidiendo por favor es estabilizar qué cosa el tema de la inflación el índec que ha ido cerca de 6,5 7% allí también que nos preocupa tanto porque la escalada de precios del mundo de la economía no se detiene y es lo que definitivamente nos afecta un poco a todos no quiero llegar a más tiempo porque eso lo vamos a hacer un minuto vamos a hacer el resumen dentro de un ratito vamos con nuestros invitados como hacemos siempre en Pueros Aires Soy programa número 1181 que elegimos de verdad grandes invitados para esta jornada como hacemos siempre en este gran club que se llama Buenos Aires hoy aquí por Somos Amba así que vamos a presentarnos a ellos y en un ratito nos volvemos a encontrar pausa y nuestros invitados vamos bueno y cuando hablamos de caseros hablamos de mi barrio hablamos de mis orígenes y hablamos de esos comienzos cuando todo se estaba haciendo hace muchos años y especialmente una biblioteca que para todos nos marcó a fuego que es la biblioteca Mitre que actualmente ha festejado los 101 años de vida que me invitaron a estar mi querido amigo Juancito Linares y me dice Marce te gustaría venir que se yo que se cuento digo Juancito yo no puedo no puedo estar lamentablemente no los puedo acompañar y me dice y si hacemos una nota en conmemoración que se yo que se cuento ningún problema entonces ¿qué hizo Juan? me pasó el teléfono de Jorgito Márquez el tesorero de la biblioteca Mitre y tenemos a Ana Trippi que es vicepresidenta también de la biblioteca Mitre y los tenemos a los dos en línea ¿qué tal? ¿cómo están? buenas tardes ¿cómo andan ustedes? muy bien buenas tardes muy bien contentos de participar me imagino que los dos vecinos de caseros ¿no es cierto? sí sí qué felicidad y por qué no le cuentan a la gente qué fue lo que ocurrió este último sábado pasado bueno este sábado celebramos lo siento un aniversario como vos mencionás en realidad la idea era festejarlo el año pasado pero producto de la pandemia no lo pudimos hacer entonces este año lo hicimos pedimos autorización a la municipalidad y lo hicimos en la vía pública o sea se cortó la calle moró de justo y las características del acto fue que los profesores que dan clases en la biblioteca este profesor de yoga comedia musical teatro sí tango hicieron una representación breve de cada uno de sus actividades y además la municipalidad nos envió representantes del coro municipal y una cantante y bueno este Norma Barrea Norma Barrea una cantante realmente increíble y fue una fiesta para la cultura y para el encuentro porque ahí estuvo todas las instituciones prácticamente de caseros representadas asistiendo compartiendo estos 101 años memorables de nuestra amada biblioteca Mitter ¿Quién de los dos se anima a hacer un poco de historia? a ver tenemos que en un minuto hacer una breve reseña de cómo nació todo bueno en 1921 un grupo de niños asesorados por sus padres y estimulados por sus padres en la lectura fundaron la biblioteca Villiquen ¿por qué? porque la revista Villiquen entregaba fomentaba la creación de bibliotecas Comité Villiquen sí Comité Villiquen ¿verdad? y eran un grupo de niños que desde los 6 años la niña de 6 años era la mascota hasta los 14 y ese grupo de niños dio pie a posteriori a que intervenieran a que intervinieran los adultos y crearan una biblioteca más formal sí se llamó la niñez primero y luego en 1940 41 aproximadamente pasó a llamarse Biblioteca Popular Bartolomé y bueno y con el tiempo esa biblioteca fue cambiando de sedes en distintos lugares de caseros hasta que se pudo comprar el edificio propio que hoy tiene en la avenida Mitre 4752 y después del edificio se compró un salón entonces hoy tiene un edificio y un salón atrás y la verdad que toda una trayectoria muy muy grande le hago una pregunta a los dos ¿cómo es la pelea hoy? porque yo cuando lo veo a mi hijo siempre está con el teléfono en la mano y siempre lo veo con la computadora y cuando yo era chico yo estudié en la escuela número 12 en Andrés Ferreira y iba como se llama directamente a la biblioteca en ese momento a la biblioteca al Verdi ahí muy cerquita de ustedes y tenía un carnecito a buscar los libros ¿no? Ah sí ¿y cómo es ahora la situación? porque es la tecnología es el libro me gustaría escucharlos a ustedes ¿hay una pelea allí? Bueno yo te digo algo hace unos años un autor presentó la defensa del lápiz y del papel el autor de la novela que se llevó que se filmó que tenía que ver con la vida de Pablo Neruda en este momento no recuerdo el nombre ese autor habló de la defensa del lápiz y del papel como un hecho intransferible de comunicación entre el lector bueno y la obra ¿verdad? y recurriendo también a la literatura en Fahrenheit 451 de Ray Bradbury que es una historia futurista bastante negativa con respecto al futuro de la humanidad en esa en esa digamos ciudad del futuro los libros eran quemados ¿por qué? porque la publicidad porque había el consumo eran prioritarios y aquel que leía aquel que de pronto consumía lectura era era un apóstata ese autor seguramente no pudo asistir a las ferias del libro como nosotros asistimos todos los años por la biblioteca para incrementar el material y si vos vas a la feria del libro que seguramente habrá sido vos verás la cantidad de gente y la pasión que hay por la lectura o sea a pesar de las nuevas tecnologías a pesar de los celulares y un montón de cosas el libro sigue vigente hoy en la biblioteca hay lectores que vienen a buscar libros nosotros siempre tenemos novedades pero además la biblioteca hace otras actividades culturales o sea que no se limita a solamente el préstamo de libros tenemos bueno desde práctica de yoga práctica de teatro enseñamos manejo de celulares dibujo y pintura tenemos una profesora de arte que hace visitas culturales y Ana que hace encuentros literarios que hace cuánto que los hace más de 30 años encuentros literarios en la Mitre pero además durante muchísimos años estoy dirigiendo el taller de escritura más o menos 17 18 años en este momento sé mi presencial mirá que bien yo les pido un favor porque ya en un minuto deberíamos estar cerrando la nota porque está por entrar el próximo invitado yo quiero saludar y quiero dejar un abrazo grande a Héctor Ronquillo él es presidente justamente de la Biblioteca Mite que no nos puede acompañar hoy pero que en el próximo Zoom que hagamos vamos a invitarlo al amigo para que no se quede afuera seguramente sí porque el señor presidente también está haciendo tiene otras tareas también y hoy se le dificultó poder ingresar al Zoom pero bueno le mandamos un abrazo grande a él también por supuesto y a Juancito Linares quien fue el que motorizó esta entrevista para hoy le digo a los dos para terminar qué tienen en la agenda hoy la Biblioteca Mite porque estamos muy cerquita de cerrar del año que parezca mentira que tenemos octubre noviembre encima cómo se cierra este año y de qué forma mira tenemos proyectos como es la ampliación del salón que tenemos para crear un escenario porque hemos hecho una práctica de dar teatro y ha gustado mucho y bueno queremos hacer ampliarlo y bueno continuar con el teatro debate que o cine y teatro debate que es otra actividad que hemos hecho este y bueno y continuar con las actividades así que que estamos teniendo en un encuentro literario próximamente y además la presentación de mi libro que no lo pude hacer por la pandemia entre rosas y olvidos si en realidad cada autor que tenga un libro y lo quiera presentar las bibliotecas tiene las puertas abiertas o sea eso es importante o sea no importa que lo haya hecho en otro lado no tiene nada que ver eso o sea todo autor que haya publicado un libro así de 3 de febrero tiene las puertas abiertas para hacer la presentación puertas abiertas en qué lugar y en qué horario la biblioteca la biblioteca está en la avenida Mitre 4750 está de lunes a viernes de 14 a 19 horas y los días jueves o sea mañana también desde las 9 horas está abierta muy bien Ana gracias por todo Jorge gracias por todo le renovamos el saludo a Héctor Ronquillo la próxima vamos a contar con tu presencia también y a Juancito Linares también un gran amigo un viejo lobo también de la comunicación de muchos años que le mandamos también un abrazo grande que fue el nexo en esta charla que tengan un excelente día y un fuerte abrazo a todo el equipo de la biblioteca saludos a la audiencia gracias a poco más de un año y medio de haber asumido la conducción del sindicato de trabajadores municipales de 3 de febrero y un año de obra social con orgullo podemos decir que seguimos en la senda con la obra de los consultorios y el centro de diagnóstico que se están realizando también podemos decir que estamos construyendo futuro Ariel Collia Secretario General Orgullosamente Municipales La Municipalidad de José C. Paz sigue invirtiendo en equipamiento de última tecnología para nuestra red de hospitales adquirimos un nuevo equipo endoscópico para el hospital oncológico José C. Paz crece tributo por seguridad de higiene vencimiento 30 de septiembre tributo por conservación de la vía pública primer vencimiento 13 de septiembre segundo vencimiento 27 de septiembre Municipalidad de José C. Paz Intendencia Mario Ishi En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad tenemos más de 2000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles porque cuando de seguridad se trata no tenemos excusas trabajamos para mejorar ayer hoy y siempre vivamos Vicente López Tigre es su gente la que labura la que progresa la que sueña la que se juega por los demás para cada vecino y vecina Tigre tiene un significado Tigre es mi vida Tigre Municipio Ituzangó Separa Vos sos el primer paso del reciclaje sumamos una nueva zona separa más de 80.000 ituzanguenses ya son parte del programa de recolección diferenciada sumate a construir una ciudad más sustentable conoce más en nuestra web Ituzangó es ambiente En la provincia de Buenos Aires ya tenemos más de 100 edificios educativos nuevos y nadie se quiere perder el nuevo primer día la educación como prioridad con obras que transforman Gobierno de la provincia de Buenos Aires En La Matanza los chicos aprenden computación desde salita de 3 años entregamos un millón de libros por año 80.000 notebooks y 20.000 tablets En La Matanza siempre estamos avanzando Municipio de La Matanza And La Matanja description La Matanza de la Matanja la Matanja de la Matanja Vení a Escobar y disfrutá del Paseo de las Esculturas al Aire Libre, la Granja Educativa Don Benito, el Jardín Japonés, el Museo del Tren, el Polo Gastronómico Calle Mendoza y mucho más. Entrá a www.escobarturismo.tur.ar. Escobar florece. Más servicios en Morón. En pocos días llegaremos al 100% del territorio con cloacas. Así cumpliremos con un esperado anhelo de nuestra comunidad. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Tienen que ser el corazón del Parque San Martín. Van a ser el corazón del Parque San Martín. ¿Qué es lo que hace a este lugar distinto? ¿Será que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques? ¿Y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. Te presentamos Doctor Osdepim, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas, las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. Osdepim. ¡Te estamos cuidando! Estudio Contable de la OZ. Inscripciones, sociedades, monotributos, moratorias impositivas, IVA, ingresos brutos, liquidación de sueldos, impuestos provinciales y nacionales. Estudio Contable de la OZ. 11-33-78-8301. Email de laoz. Adm.gmail.com G-C-Data, insumos de impresión y computación, servicio técnico y conectividad. G-C-Data, acompaña tu desarrollo. Correo en su friategui 991 y tu saingón norte, teléfono 4458-3224, redes sociales, email, ventas arroba gcdata punto com punto ar, Instagram, ventas y o bajo G-C-Data y Facebook G-C-Data. Fin. Espacio publicitario. Bueno, y esta tarde en Buenos Aires hoy nos vamos directamente, entonces también para la Comuna de San Isidro, porque estamos en contacto con Belén Moroni. Ustedes saben que ella es fundadora y anfitriona de Guar Michela. Pero uno cuando dice Guar Michela, dice, ¿qué querrá decir este señor conductor? Pero para eso vamos a hablar con Belén, porque tiene todos los datos y toda la información para que ustedes en la agenda puedan asentar este hermoso emprendimiento que dentro de muy poco se va a llevar a cabo en la zona de San Isidro. Belén, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Yo estoy sin voz. Estos son los días previos a la Guar Michela que me pasan estas cosas. Estoy yendo justo al predio. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Guar Michela es un festival de lifestyle para toda la familia, donde nos reunimos hace muchos años, esta es la edición número 11, más de 140 emprendedores de todos los rubros, como yo digo, para celebrar esto de emprender en familia. Cuando vos decís de todos los rubros, para que esas personas que les interesen conocer, visitarlos, ¿a cuántos rubros te referís, por ejemplo? Mira, somos 140 emprendedores de moda, deco, chicos, hombres. Hay desde Gin Tonic hasta moda para las mujeres y para los chicos. Tenemos un sector especialmente para chicos donde hay juegos, cuentos y demás. Un sector para hombres donde hay autos antiguos, cuchillos y todas las cosas para los hombres. Y después tenemos música en vivo que van a tocar más de 10 bandas en los dos días y tenemos foodtracks, porque la idea es que vayan a pasar un día en familia o con amigos y se queden ahí un buen rato. La entrada es libre y gratuita para todo el mundo y contarle a la gente en qué lugar espectacular se hace. Bueno, es la primera vez que lo hacemos acá, yo tengo una emoción, es en el Centro de Exposiciones de San Isidro, ahí en el río. Es un lugar divino, yo lo conozco de haber ido a otros eventos y siempre lo quise hacer ahí, así que es la primera vez que lo vamos a hacer. Para aquellas personas que de pronto no conocen muy bien, es del Barco Centenera y el Río, un lugar que es tremendamente espectacular. ¿Y qué día, Belén? Bueno, se hace este sábado y domingo 17 y 18 de septiembre, de 11 a 20 horas. ¿De 11? ¡Uy, qué lindo! Sí, Belén, digamos que este festival se va moviendo, se va haciendo en varios lugares año tras año. Sí, yo lo empecé en mi casa, en Benavides, en el 2015, y a partir de ahí se fue moviendo, lo hicimos, miré, era hacerlo una o dos veces acá en Buenos Aires y también en el interior, lo hice una vez en Córdoba, el interior por ahí es más complicado, el armado y todo, entonces se me complica, pero sí, va cambiando. Lo hicimos muchas veces en el Parque Náutico de San Fernando, en Tigre, en Remeros Beach, Puerto Madero, creo que no me acuerdo. Bueno, para cerrar y no robarte mucho tiempo porque estás yendo al predio, ¿cómo se te ocurrió? ¿Cómo se originó todo esto? Mirá, es muy loco, yo no vengo de esto, yo empecé con un emprendimiento hace ocho años que se llama Warmy Store de cestería con comunidades QOM de nuestro país y una vez empecé por Instagram y así con mis amigas que fueron las que me ayudaron a que esto crezca, dije, bueno, cuando llegué a los 10.000 seguidores, hablando de un Instagram orgánico de aquella época, no el de ahora con el algoritmo y todo lo demás, dije, yo hago un té en mi casa y en lugar de hacer un té lo que hice fue invitar a otros emprendedores y contraté una camionetita volvada que se hacía tragos, el hijo de una amiga que era de yoke y demás y así empezó y fue tan lindo que todo el mundo me dijo che, hacelo abierto así podemos ir todos y así arranqué. Buenísimo. Belén, lo último, ¿se puede enganchar más gente? ¿se puede contactarse con vos o con todos ustedes para participar siempre con este emprendimiento? Sí, como gente o para esto ya no porque está todo armado para la que sea obvio tenemos un Instagram que es arroba guarmichela con doble B que ahí es donde nos escriben siempre y nosotros vamos haciendo la convocatoria cada vez que tenemos una fecha o un lugar nuevo. ¿Lugar para estacionar ahí? ¿Para que la gente pueda acceder con el auto? Sí, hay lugar para estacionar, la municipalidad nos puso todo tránsito y demás para que sea todo ordenado, prolijo, seguro, así que esperamos que sea un gran fin de semana para todos en San Isidro. Bueno, agarré un resaltador y vamos a recordar de nuevo el horario y los días. Sábado, 17, domingo 18 de septiembre de 11 a 20 horas en el Centro de Exposiciones de San Isidro. Bueno, yo quiero, en el final de la nota también quiero agradecer a gente de prensa de la comuna de San Isidro que nos permite a través de este contacto con Belén hacer esta nota hermosa y si no conoces este lugar en San Isidro es un lugar soñado. Así que frente al río a pasarla bien y Belén lo que necesites, Buenos Aires hoy está a disposición. Muchísimas gracias y ojalá puedan venir así pasan a ver lo que es Guar Michela que es una gran fiesta. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, fuerza, ánimo y la próxima nos ponemos en contacto para que me cuentes cómo anduvo todo. Perfecto, un beso enorme. Chao, Belén, hasta luego, muchas gracias, muchas gracias. Belén Moroni, fundadora del festival Guar Michela, el centro municipal de exposiciones en Del Barco Centenera y el río, ¿en dónde? En la comuna de San Isidro con nosotros, en Buenos Aires hoy seguimos con más información. Vamos. Es un mensaje de Transportadora Gas del Sur. Chau. ¡Suscríbete al canal! Aprende a nadar en Natatorio Kroll de Estudiantil Porteño. Informes e inscripción. Barcala 716 Ramos Mejía. Teléfono 4464-3689. GC Data. Insumos de impresión y computación. Servicio técnico y conectividad. GC Data. Acompaña tu desarrollo. Correo de sufrir a Tegui 991 y Tuzaingón Norte. Teléfono 4458-3224. Redes sociales y mail ventas arroba gcdata.com.ar. Instagram ventas dios bajo gcdata. Y Facebook gcdata. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Municipalidad de Tuzangó. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Municipalidad del 3 de Febrero. Municipalidad de Morón. Municipalidad de La Matanza. Municipalidad de Urlingan. Municipalidad de Merlo. Municipalidad de General Rodríguez. Municipalidad de José Cepaz. Municipalidad de Tigre. Municipalidad de Lanús. Municipalidad de San Isidro. Municipalidad de San Fernando. Municipalidad de San Martín. Natursi. LNG Olivieri. Club 77. Club Atlético Estudiantil Porteño. Calvin Tour. Natatorios Kroll. Pupilent. Sindicato de Camioneros de 3 de Febrero. Utedic Zona Oeste. Huon Matanza. Ananá Nais. Embotilladora Blanco. Estacionamiento Ramos Mejía. Juan Morón. Seoca Zona Oeste. Suez Jipe Zona Oeste. Tasti Helados. Inmobiliaria Obaldo Gilges. Estudio Contable de La Oso. Bueno, ¿y qué les pareció el primer tramo de Buenos Aires hoy? Con nuestros primeros invitados, a quienes agradecemos, como es costumbre. A ustedes también, porque Edu pone un mail en pantalla, que es Buenos Aires Hoy, etc., etc., Gmail, para que nos aporten ideas, a ver qué podemos hacer, que ya falta poquito, para cumplir los 25 años de vida con Buenos Aires Hoy, y juntarnos o tomar una copa. Hay una idea de por medio, que después se lo voy a ir contando, pero todavía está faltando cerrarla para ver si nos encontramos en un club. Estamos charlando, a ver si es posible, y si no, bueno, haremos lo que tenemos, por lo menos esta posibilidad de encontrarnos en los barrios, vemos cómo lo vamos a organizar, pero lo lindo sería poder levantar una copa juntos para celebrar los 25 años de vida. Bien, simplemente a modo de resumen, tenemos entonces el plano económico, viendo que está bajando un poco el riesgo país, lo que es la estabilidad, desde el punto de vista de paridad cambiaria también se está logrando, no es tampoco el mejor de los mundos. Hay un tema del ahorro de energía de Europa, ¿no? Están viendo cómo Alemania, cómo Francia, cómo, ¿no? Están inclusive la Torre Eiffel bajándole, cortándole un poco el tema de la luz, por ahorro de energía. Es decir, el planeta, ¿qué está viendo? Está viendo complicaciones y también está ahorrando consumo. Le está diciendo a la población, che, no malgaste la luz, el tema del gas, cuídalo, etcétera, etcétera. Y eso se está viendo. Todavía no se detuvo, por supuesto, la guerra que nos preocupa. ¿Qué vamos a hacer, no? Eso parece mentira, pero lo que es la inconsciencia de las personas en esta época, pensar, llevar un conflicto bérico, hacerse. Y después llevarlo, trasladarlo hasta esta época que uno piensa, tanta gente, tantas vidas humanas que se han perdido en todo este periodo de tiempo. Cerramos de esta manera. Vamos con nuestros dos primeros, mejor dicho, los dos próximos invitados, porque ya pasaron los primeros. Y en un ratito nos estamos despidiendo. Vamos. Y bueno, con Buenos Aires hoy, ahora viajamos a la comuna de Morón. Nos situamos casi, casi en el casco céntrico de Morón. Ingresamos a la Unión Obrera Metalúrgica de Morón, porque vamos a hablar con su secretario general, con el señor Rubén Andrada, que tenemos, por suerte, la posibilidad de contactarnos en esta tarde. en Buenos Aires hoy. Rubén, ¿cómo estás? ¿Qué decís? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Bueno, gracias por atendernos, ¿eh? No, no, un gusto, un gusto enorme. Bueno, sí. Rubén, contanos un poco, porque yo sé que estás recorriendo todo lo que es la región de la UOM Morón, porque es muy extensa. ¿Cómo es el panorama? ¿Cómo es la situación dentro del trabajo? Más que nada, ¿no es cierto? De la Unión Obrera Metalúrgica, que se vio afectada por la pandemia en mucho tiempo. ¿Cómo está la cosa, Rubén? Sí, sí. Bueno, nosotros nos hicimos cargo de la seccional Morón desde el 7 de julio de este año, hace dos meses y unos días. Y, bueno, estamos trabajando fuertemente en mejorar la obra social en la seccional nuestra. Nosotros abarcamos, la jurisdicción nuestra es el partido de Morón, Urlingan, Ituzengó, Merlo, Moreno y Marcos Paz. Todas las fábricas y talleres que estén en esos distritos que corresponden a nuestra jurisdicción. Y, bueno, los objetivos principales es mejorar la obra social, que ya lo estamos haciendo. En estos dos meses y piquito pudimos incorporar siete especialidades nuevas en nuestro consultorio de Merlo, pusimos un sillón odontológico. Ahora pedimos un presupuesto para adaptar unos consultorios para poder sacar radiografías, rayos X, en Merlo también. Empezamos los trámites para tener una farmacia propia, muestra de la jurisdicción, en Merlo, justamente los consultorios externos. Así que, bueno, estamos trabajando fuertemente en salud, que la verdad que es un área muy delicada y muy necesaria para la familia metalúrgica. No, y además sé que ustedes caminan, que hablan con toda la gente de laburo de las distintas fábricas que visitan, por supuesto, a lo largo de la región. Y te decía recién, porque te hiciste cargo hace poco, ¿no es cierto? De esta tarea tan interesante y tan espectacular que tiene que ver con la conducción de la región Morón. Pero, digo, estaban peleando no solamente lo que es el salario en forma directa, sino también lo que acompaña al trabajador. Por ejemplo, con el tema, me contabas hoy, con el tema de los útiles escolares, que estaban queriendo recomponer un poco la situación como para que el trabajador no sea tan oneroso vivir el día a día, con los aumentos también de los alimentos. Es decir, estar cerca del trabajador metalúrgico, ¿no? Claro, sí, sí. La idea y uno de los propósitos nuestros, aparte de mejorar las obras sociales, es tener presencia gremial dentro de los establecimientos, que ya lo estamos haciendo. Estamos haciendo estadística de todo. La idea es recorrer toda la fábrica, ya los compañeros están en esa tarea, yo acompaño también fuertemente eso. Queremos recorrer en cada distrito todos los talleres y fábricas, que lo estamos haciendo. También hoy te comentaba el tema de los útiles escolares, ¿no? Es muy cara, ganaste escolar, los salarios no alcanzan para nada, si bien que hay más trabajo, hay más movimiento, se están incorporando más trabajadores, pero la realidad es que la inflación castiga mucho al trabajador, y bueno, una mochila, estamos hablando de 6.000 pesos, 6.500 pesos el valor, y una familia que tenga dos o tres chicos, la verdad que se le hace muy complicado. Entonces nosotros estamos redoblando todos los esfuerzos para poder, ya estamos gestionando, ya tenemos las muestras acá, de los útiles escolares que queremos entregar, y queremos que la familia lo pueda tener ya a partir del primero de febrero. Queremos sacarle esa preocupación de tener o no tener los útiles escolares, porque bueno, en otro momento por ahí se entregaban tarde, y bueno, nosotros trabajamos fuertemente para que la gente lo pueda tener ya a partir del primero de febrero, es la fecha que pusimos nosotros. Rubén, la última, por esta tarde, ¿hay algún tipo de reunión en materia de paritarias, no es cierto? ¿Hay alguna reunión más como para poder acompañar este último trimestre del año al trabajador metalúrgico? Con respecto a la paritaria, la UON en el mes de marzo había firmado ya un acuerdo salarial para todo el año, que vencía, regía a partir del primero de abril del 2022, hasta el 31 de marzo, el 31 de marzo, sí, del 2023. Pero bueno, como la inflación, la canasta básica familiar, fue casi inaccesible, se pidió la reapertura de la paritaria. Con esas negociaciones, tuvimos movilizaciones también, se pudo lograr que se adelante el tramo de 12%, que estaba previsto para el primero de octubre, se lo adelantó para el primero de agosto. Y después se pudo, a ese arreglo paritario, se pudo incrementar un 20% más. 10% para octubre y 10% para noviembre. Bueno, se llevó a un, rodondear un 65%. Es importante porque, Rubén, no va a querer nada, porque después te llega, cuando uno no quiera, pero bueno, para llegar las fiestas también, ¿no? Llega diciembre, es un mes siempre difícil, donde los trabajadores también necesitan su canasta para poder celebrar Navidad, Año Nuevo, y tiene que haber, digamos, algún acompañamiento más, ¿no es cierto?, para esa época, ¿no? Sí, bueno, cuando se cerró este nuevo aumento paritario, este acuerdo, también se habló de que una posible reapertura, porque la verdad que los salarios del trabajador metalúrgico son bajos, perdón, a comparación de lo que valen los alimentos. nosotros lo que decimos, sentimos, creemos, y trabajamos, no solamente para que el trabajador garantice el plato de comida, o lo que me decías vos, para el tema de la fiesta, reforzar eso, la fiesta de fin de año, nosotros creemos que el trabajador se tiene que desarrollar, hoy también lo hablábamos, hoy es imposible que un trabajador metalúrgico pueda acceder a una vivienda, es imposible, hasta está muy difícil poder alquilar, vemos en los barrios que los hijos van construyendo, van haciendo su familia, van haciendo pareja, van teniendo hijos, y la verdad que no pueden tener acceso a la vivienda, y van construyendo en el mismo terreno de los padres, lo estamos viendo en todos los barrios, edificando arriba de la casa, otro en el fondo, en un costado, el otro en el otro, porque la verdad que no, no se puede, y la verdad que nosotros lo que pretendemos es que el trabajador pueda tener una vida digna, se pueda desarrollar, pueda vacacionar, pueda tener acceso a la vivienda, se pueda desarrollar como corresponde, no a cualquier persona, apuntamos a todo eso, nosotros desde este lugar vamos a colaborar con la UOM Nacional, con el compañero Abel Furlan, de apuntalar todas estas cosas que te estoy diciendo ahora, que el trabajador viva bien y que sea feliz. Con esto que cerraste, es central, que sea feliz, y es lo que en definitiva queremos todos, que el tipo que va por poner su fuerza laboral allí en una empresa, industria, lo que fuere, pueda llegar con la comida de todos los días, pueda cumplir con sus expectativas, con sus sueños, ¿no es cierto? Así que yo quiero agradecerte, quiero darte la bienvenida, bueno, saludarlo a Eduardo también, que es un capo, allí con vos también, gracias por la atención, y lo que necesite es comunicar de la Unión Obrera Metalúrgica seccional Morón, nos ponemos en contacto de forma permanente, así que el abrazo más grande y es un placer enorme tenerte con nosotros. Bueno, te agradezco a vos, a todo tu equipo, y bueno, estaremos seguramente en contacto permanente y saludar además de toda tu audiencia a todos los trabajadores y a las trabajadoras metalúrgicas del país. A poco más de un año y medio de haber asumido la conducción del Sindicato de Trabajadores Municipales de 3 de febrero y un año de obra social, con orgullo podemos decir que seguimos en la senda, con la obra de los consultorios y el centro de diagnóstico que se están realizando, también podemos decir que estamos construyendo futuro. Ariel Collia, Secretario General, Orgullosamente Municipales. La Municipalidad de José C. Paz sigue invirtiendo en equipamiento de última tecnología para nuestra red de hospitales. Adquirimos un nuevo equipo endoscópico para el hospital oncológico. José C. Paz crece. Tributo por seguridad y higiene vencimiento 30 de septiembre. Tributo por conservación de la vía pública primer vencimiento 13 de septiembre. Segundo vencimiento 27 de septiembre. Municipalidad de José C. Paz Intendencia Mario Ishi. En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. Tenemos más de 2.000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles. Porque cuando de seguridad se trata no tenemos excusas. trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Y vamos Vicente López. Tigre 5 letras que para quienes vivimos acá significan tantas cosas significa hogar. El lugar donde nos sentimos bien donde queremos estar siempre y también familia la que se elige y la que nos da la vida. El amor por cada cosa que hacemos por nuestro entorno por los demás. Porque por sobre todo Tigre es su gente la que labura la que progresa la que sueña la que se juega por los demás. Para cada vecino y vecina Tigre tiene un significado ayer hoy y mañana Tigre es mi vida Tigre municipio. Ituzahingó Ituzahingó Separa Vos sos el primer paso del reciclaje Sumamos una nueva zona Separa Más de 80.000 ituzahingenses ya son parte del programa de recolección diferenciada Sumate a construir una ciudad más sustentable Conocé más en nuestra web y Ituzahingó es ambiente En la provincia de Buenos Aires ya tenemos más de 100 edificios educativos nuevos y nadie se quiere perder el nuevo primer día La educación como prioridad con obras que transforman Gobierno de la provincia de Buenos Aires En La Matanzá los chicos aprenden computación desde salita de 3 años Entregamos un millón de libros por año 80.000 notebooks y 20.000 tablets En La Matanzá siempre estamos avanzando municipio de La Matanzá 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 Vení a Escobar y disfrutá del paseo de las esculturas al aire libre la granja educativa Don Benito el jardín japonés el museo del tren el polo gastronómico calle Mendoza y mucho más entra a www.escobarturismo.com www.escobarturismo.tour.ar Escobar florece Más servicios en Morón En pocos días llegaremos al 100% del territorio con cloacas Así cumpliremos con un esperado anhelo de nuestra comunidad Municipio de Morón Corazón del Oeste Tienen que ser el corazón del Parque San Martín Van a ser el corazón del Parque San Martín ¿Qué es lo que hace este lugar distinto? ¿Será que nos cuidamos entre todos los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí porque la calidad de vida hace todo distinto Sumete a la telemedicina a través de tu consulta médica online OSDEPIM te estamos cuidando Estudio Contable de la OS Inscripciones Sociedades Monotributos Moratorias Impositivas IVA Ingresos Brutos Liquidación de Sueldos Impuestos Provinciales y Nacionales Estudio Contable de la OS 11-33-78-8301 E-mail de la OS ADM arroba gmail.com GCDATA Insumos de impresión y computación Servicio técnico y conectividad GCDATA Acompaña tu desarrollo Correros Sufreategui 991 Y Tuzango Norte Teléfono 4458-3224 Redes Sociales E-mail Ventas arroba gcdata.com.ar Instagram ventas y o bajo gcdata y Facebook gcdata Fin Espacio Publicitario Yo creo que Graciela Quintero estamos hoy con ella en línea y vamos a saludarla por supuesto ¿Cómo te va? Buenas tardes Hola Muy buenas tardes Marcelo Buenas tardes a tu audiencia y a todo el equipo técnico como siempre un gran placer estar con ustedes y compartir este ratito en un día espléndido primaveral primaveral o sea realmente salís a la calle y da gusto están todas las plantitas ahí floreciendo hermoso hermoso muy muy lindo Nosotros hoy yo había traído para contarte un poquito algunos tips para tomar en cuenta pero nosotros somos proveedores también de todos aquellos equipos de computación ya sea PC o de notebooks y bueno y en otras oportunidades donde donde tuvimos salidas al aire hemos hablado Claudio especialmente de las PC de cuáles son las características y pensé que no le dimos suficiente espacio a cómo elegir por ejemplo un equipo notebook hoy día tenemos mucha variedad de esos equipos hay realmente muchas diferencias y muchas segmentaciones y por ahí al momento de elegir las personas que vienen a nuestro local siempre nos dicen no sabemos por dónde empezar qué tenemos que mirar que hay que prestar atención cuando uno va a elegir una notebook por supuesto que la cuestión económica es determinante hoy día pero vamos a suspender un poquito la cuestión económica y pensar en la funcionalidad ¿no es cierto? porque generalmente miramos los precios y prestamos poca atención a cuáles van a ser las funciones que vamos con las cuales vamos a trabajar o a estudiar ¿no es cierto? y en función de esas necesidades de esas funciones tenemos la posibilidad de contar con un equipo que sea productivo ¿no? porque muchas veces podemos comprar equivocadamente una máquina que no nos rinde que no tiene suficiente memoria que no tiene suficiente velocidad y todas estas cuestiones son muy importantes a la hora de elegir nosotros a nuestros clientes y a todas las personas que vienen a nuestro local les ofrecemos toda esta variedad de información para que realmente cuando decidan decidan en función de algo que les va a ser muy útil y les va también a resolver aquellas cuestiones que tienen que ver con el trabajo con el estudio entonces quería contarte un poquito así a grandes rasgos en cuanto a los diseños tenés una gran variedad digamos ahora hay unas que son ultrabook que son muy pequeñas hay otras que tienen gran capacidad hay otras que tienen que ver con trabajos por ejemplo hasta diseños en 3D que son que se utilizan digamos mucho en gráfica o para planificar y diseñar artefactos ¿no es cierto? toda esa variedad digamos tiene que ver con marcas y con diseños y también tenés aquellas que son por ejemplo pantallas un poco más más grandes como de 15,6 en eso tenés la variedad de Lenovo especialmente tenés las marcas Dell o Acer que son de una gran trayectoria bueno y para definir es decir estas marcas son todas primeras marcas no tenés ahí una diferencia en cuanto a la calidad porque todas son de altísima calidad ahora lo que primeramente tendrías que tomar en cuenta sería ver qué tipo de procesador qué procesador necesitas para las tareas que vos querés realizar si por ejemplo vos vas a tener una tarea liviana de oficina donde tenés algunas planillas haces algunos textos escritos no necesitas más que un i3 por ejemplo un Intel i3 es un procesador que te sirve para eso en cambio si vos ya tenés que contar con tareas de diseño gráfico o con tareas de edición de fotografía por ejemplo que se utiliza mucho hoy día ahí ya tenés que pensar en un i5 o un i7 y si nos vamos a grandes planificaciones o proyectos de arquitectura ¿no? la renderización ese tipo de trabajos que requieren de mucha capacidad en los procesadores ya nos tenemos que ir a un Intel i9 por ejemplo que te da justamente la productividad que vos necesitas nosotros estamos de lunes a viernes en su friategui 991 de 9 a 13 horas por la mañana y de 16 a 19 y 30 por la tarde así que los esperamos les envío un enorme abrazo muchísimas gracias por esta posibilidad de comunicar y también de ofrecer esta información que considero que es muy valiosa para los clientes bueno ha llegado entonces el momento de despedirnos gracias a todos los invitados y por supuesto por el tiempo que ellos destinan para con nuestro programa de a poquito simplemente nos vamos acercando a la fecha de celebración de festejo de nuestro cumpleaños nuestros queridos 25 años así que quiero agradecer una vez más a todos empezando por casa por Eduardo Terrizi quien es además nuestro camarógrafo director de cámaras nuestro editor por Fernando Cáceres y por supuesto Alejandro Patterson y a toda la gente que hace Somos AMBA allí en Canal 7 en los estudios centrales de Telecom que preparan Buenos Aires Hoy como toda la grilla de programas para no solamente poder llegar a cada uno de los hogares sino una grilla tan competitiva que lindo tener tantos compañeros y tantos programas tan lindos en la grilla de Somos AMBA en Canal 7 a lo largo y a lo ancho de toda la semana punto aparte que tengan un excelente fin de semana que sea con mucha felicidad y la semana que viene claramente nos volvemos a encontrar aquí en estos estudios para darles la bienvenida y decirles así comienza Buenos Aires Hoy gracias a todos que tengan un lindo fin de semana y el corazón son muy pero muy gentiles muy atentos con su arte andan sueltos por la vida con su fe su fantasía cuida con esa gente no se sabe que pretende sonピ炙co sonipulio 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 Gracias.